¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él. ¿Cuántas veces, muriendo cariño, jugabas conmigo? Y yo sin saber. Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo. Aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte. Lo sabes bien, que no podía. Pero tú, pero tú. Vete con él, vete con él. Ven y no vuelvas más. No, voy a olvidarte. ¿Cuántas veces, muriendo cariño, jugabas conmigo? Y yo sin saber. Hoy quiero decirte, si quieres irte. Hazlo, aunque me duela, es mejor. No, voy a olvidarte. No, voy a olvidarte. Lo sabes bien, que no podía. No, voy a olvidarte. 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 Yo. No, voy a olvidarte. ¿Qué es mi amor? Gracias por ver el video.